¡Suscríbete! Me presentas para el fin de semana No me calzan en algo, lo pienso y me voy Y me vuelvo a caer Será mejor, será mejor que no cuentes conmigo hoy Será mejor, será mejor que no cuentes conmigo hoy Será mejor, será mejor que otro día los planes lleguen Será mejor, será mejor que no cuentes conmigo hoy Será mejor, será mejor que no cuentes conmigo hoy Será mejor, será mejor que no cuentes conmigo hoy Será mejor, será mejor que otro día los planes lleguen Será mejor, será mejor que no cuentes conmigo hoy ¡Gracias!